Me resulta tan difícil Entender a tus desplantes, tus berrinches y tus celos Es saberme manejable para ti, siempre dispuesto Y mientras tanto tú, caprichosa como nadie más Te enfadas cuando no me inclino al tronar de tus dedos Me resulta tan difícil Acoplarme a tus amigos, yo no sé brindar con vino Tampoco soy especial para empezar, me falta estilo Y mientras tanto tú, caprichosa como nadie más Me tienes comiendo en tu mano pero confundido Pero qué voy a hacer Si estoy confeccionado para ti Inevitablemente Pero qué voy a hacer Lo siento pero ya lo decidí Que ya no quiero verte Y lo difícil no será llorarte un mes Será olvidarte cada vez que te recuerde Quis unirme a tu destino Y te di todo lo mío Pero en tu libre albedrío Elegiste otro camino Y por lo que a mí me toca Te di mi amor con excesos Cuando yo te daba besos Tú solo ponías la boca Me resulta tan difícil Que me lleves a tu mundo Me declaro inadaptado Pues yo sé que para ti Soy un idiota fracasado Y mientras tanto tú Eres paro de mi oscuridad Canalla mala vanidosa Sabes que te amo Pero qué voy a hacer Si estoy confeccionado para ti Inevitablemente Pero qué voy a hacer Lo siento pero ya lo decidí Que ya no quiero verte Y lo difícil no será llorarte un mes Será olvidarte cada vez Que te recuerde